ee muy buenos todos aquí dobles hablando estamos acá en otro gameplay en directo de Fahrenheit y estamos acá en el sexto episodio si no me equivoco ya de esta serie que a algunos les ha gustado a algunos no pero bueno no se puede tener conforme a todo el mundo y seguimos me puse en pausa justo porque he empezado esta parte después de darle a continuar me siento vacío después de lo que me pasó en la oficina empecé a preguntarme si no me estaba volviendo loco estoy tan agotado que no consigo dormirme tengo miedo de los sueños que podría tener me dedico a recorrer la habitación supongo que me dormiré cuando ya no pueda mantener los ojos abiertos me olvidé de leer lo que leí lo que decía bueno cuestión que no puede dormir y que está dando vueltas la tv no la voy a leer porque me va a salir como el otro vez los anuncios esos chotos muy buen museo me gustaron la otra vez con la santa mónica no? ahí esta mira mira todo el ánimo se escucha que esta buena pero le puedo о no no se espera mucho mucho no se espera mucho mucho que la santa mónica no se espera un poquito hoy se baja un poquito y ahora en lacesión no se espera mucho mucho que la santa mónica no se espera mucho de dar Y el museo le voy a hacer un poquito Ahí General voces Ahí está Me encanta Uy, quiero tocar la guitarra Primero voy a encender el amplificador Lo quería grabar en 2.0 pero mucho que lo vamos a hacer Ahora si Buscaba poner la música al otro lado así que bueno Cool Jazz, Blues, Bossa o salir Blues ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No puedo fallar, eh No, Cool Jazz no, a ver Cool Jazz Uy, esto está mejor No puedo Pero así Ah, me fumé así No puedo No puedo No puedo Me sirve mucho el ánimo Acabamos por saco la música ¡Uy! Que bien toco, eh Me dejando de los dedos ya, recién empezamos el gameplay y ya... ¡Uy! Lo hará Son 2 y 49 de la mañana, calcularle a 50 Mucho más temática Un rato Un rato ¡Uy! ¡Cárate! ¡No! ¡Qué bueno! ¡Me cago! ¡Va! 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 ¡Ah! 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 ¡Va! ¡Wow! ¡Va! 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 ¡La bot softanta! ¡Va! 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 La Mitolo! No me gustó Le pongo el pedo porque voy a ver la tele ahora No te voy a hacer control Hoy un hombre se ha tirado al agua helada de Central Park Para salvar a un chico que se había caído por accidente El joven pudo ser reanimado y se recuperará por completo Ok Su valiente rescatador desapareció antes de que llegara la ambulancia Por lo visto se trata de un caso de héroe por accidente Prosigue la investigación del asesinato reciente que tuvo lugar en la cafetería Dock's Dinner Chao Hoy la policía ha proporcionado Chao, no me interesa Fui yo, sí, y... Todo eso ahí Le queda leche todavía, también el otro día Root, 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 root Toma una receta Quiero buscar a veces alguna modificación por acá No, pera No, pera No, pera No tiene mensajes nuevos Gracias Pero no me salde escribirme del otro día Escuche No, está re impensado, se escucha desde el otro de la sala Ahora puede ser el otro chabón ahí en el espejo, ¿no? Ahora Otra cosa Me lo esperaba, me lo esperaba Ahora está en plan frío Vamos a ver, solo me deja mirar Sí Ah Por cierto, pude resolver lo de los sonidos robóticos que me dijeron Me dijeron que me compré unos auriculares Me compré unos auriculares Genius Están por ahí, los tengo puestos Son un poquito incómodos pero los tengo que usar de plan No son como cascos Que son esos que los anotan a los fríos Son como Que por atrás, no sé cómo se explica Ah, dejamos el nombre de mí No, no, no No quería el que era Estoy mejor Estoy mejor que nunca Así habló Zaratustra De Nietzsche Lo he leído tantas veces que me sé de memoria la mitad Me voy a dormir Lo dijo que no podía dormir ahora ¿Qué es? Levantarse y dormir Dormir Me encanta porque todo está hecho en dibujitos así Arriba Y tenés que tratar de avinear qué cosas cada una Quien puede dormir Aleluya Uy, la que llamó a esta La, 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 la chica La, ¿cómo llamaba? Tiffany, Tiffany La que me llamó en el trabajo Bueno, listo Ahora le bajamos el sonido Escucho abajo Bueno, se escucha igual de alto Así que no importa ¿Quién es? Tiffany Creo que es Tiffany Si no, a lo mejor a los otros chicos Les está metido en los cuerdos Bueno Eh, abrí Ahora sí Hola 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 He venido a por mis cosas Espero no molestarte ¿Qué ha sido? ¿Nos cosas? No, estaba algo adormilado Pasa ¿Por qué tenía las manos adelante? Hola, guapa Siéntate Está más duro que Tincho Está más duro que Tincho, vale Cualquier cosa vayan al canal de Tincho Y fíjese un video Paso, cosas, noticias ¿Y cómo te va? En el hospital andamos hasta arriba de trabajo Y no me he acabado de mudar Pero Me va bien Paso ¿Quieres tomar algo? Si quieres, creo que en la cocina todavía hay una botella de ginebra Sí, me encantaría Mmm Ah, bueno, si la tomaba creo que no podía darlo No sé Porque este juego tiene varios fina... Hay varias formas de resolver las cosas Es como un Kinder Que puedes elegir... Depende de cómo termina el juego Depende de lo que vaya pasando en la historia Depende del final que saques Creo que hay bastantes finales Que yo haya visto, creo que son dos Si no me equivoco Uno solo para vos Gracias No tiene nada, me están cargando Nada Preciosa Iré a por tus cosas Solo son dos cajas No tengo claro dónde están Pero no te debería costar encontrarlas Llevan puestas mis iniciales Mis iniciales Tiffany Para mí Anda Bueno A ver Acá hay una Bueno, TH Acá hay una Será Tiffany? Toma, una cajita Una cajita Una cajita A ver Otra Acá No se me deja interactuar No Acá Acá Me da una Algo Como que va a pasar algo Muy malo Acá Está también Cajas Esa no Esa que está abajo El escritorio No Te imaginas ponerse a jugar Bueno Acá hay otra Lo que yo me pregunto ¿Qué hacía Lucas Con las cosas de Tiffany? Y Y otra cosa ¿Qué cosas Tiene adentro Esas cajas? Misterio sin resolver Se la dejamos Los creados Ahí tienes Creo que eso es todo Eso es todo No te vayas ¿Va todo bien, Lucas? Pareces agotado He estado malo Pero ya estoy mejor Me alegro Ya sabes que te echo de menos Yo también Ah Ah, porque sí Momento incómodo Momento incómodo Pues se da cuenta Que no veo nada Aún no estoy lista, Lucas Necesito más tiempo sola ¿Eh? Lo siento No debía hacerlo No debía hacerlo Espere, 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 espere Esto Esto así no va Esto así no va A ver Acá te voy a explicar Cómo van las cosas Oh, todo se trago vuelta Bueno Vamos a Voy a ver Voy a hacer rápido Toda esta parte Y yo vuelvo Volvimos chicos Ya se le acabo de devolver las cosas Ahí tienes Creo que eso es todo Ah, la chica esta Y bueno Vamos a tratar de Tratar Pues yo veo el final Que estaría bueno Pero Un poquito ¿Va todo bien, Lucas? Pareces agotado Eh... Sincero Tengo bastantes problemas No puedo hablar de ello Pero es bastante grave ¿Si puedo ayudarte en algo, Lucas? Sí Ojalá, pero no Gracias por el ofrecimiento Ya sabes que te echo de menos Yo también ¿Estás... ¿Estás con alguien? Lo siento No debería preguntártelo No, no No pasa nada No importa Sigo sola ¿Y tú? Sí Yo también estoy solo Me ha costado mucho Superar lo nuestro ¿Qué es lo que te pregunten eso? ¿Sigues tocando? Últimamente Ni siquiera he pensado en ello Toca un par de notas Para mí, ¿quieres? Ya sabes En recuerdo de los viejos tiempos Vale, sí Uy Solemos ¿Y es tocando? Volvimos, chicos Últimamente Ni siquiera he pensado en ello Toca un par de notas Para mí, ¿quieres? Ya sabes En recuerdo de los viejos tiempos Vale, sí Somos Reproducter XD Si pregunto Porque Porque te he reportado varias veces Para ir a repetir sesiones Bastantes veces Al amplificador Mira, el ruido de mi ventilador parece No sé Tu 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 A ver que le tocó Esa mal piensa Tu 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 Estoy callado para concentrarme en Prada Porque esto es bastante difícil Así que no voy a hablar Voy a llegar a uno, ¿viste? Voy a llegar a uno Voy a llegar a uno Bueno, tengo que irme Bueno A ver, voy a besar a ver qué onda Ahora sí, ¿ves? Ahora sí Este es el feeling que yo quería Llévame al dormitorio Yo voy a mochar esto para que no queden que o no No, no, no No, no, no Te puedes hacer un poco incómoda, seguimos La calma Después de la calma No muere Stephanie, ¿eh? Ahora que me falta el truco y que aparezca muerta la mina Ya, así cambiado Mi puerta abierta ya me robaron Mi puerta abierta ya me robaron Ahora, me doy vuelta y debe aparecer el pibero Bueno, la chica que había visto en las visiones Esta es la del primer capítulo Otra vez esa niña Parece tan real Debo de estar perdiendo la cabeza Irme abajo ¿Estás bien, Lucas? Sí, Tiffany, estoy bien Vas a un nivel más porque Rudkin, cementerio Gimnasio Gimnasio, Tyler A ver Esta mañana estaba preocupado Si me piso por la derecha Sabía que Samantha estaba deprimida Pero no sabía qué hacer al respecto Samantha creo que es la novia de ella Me encanta el olor a cuero viejo y a sudor A lo mejor conseguí olvidarme de todo durante una hora Qué fuerte está Carla, ¿eh? Pareces desconcertada, Carla ¿Seguro que estás bien? Claro, porque no iba a estarlo Vale Calentemos un poco y empecemos Avísame cuando estés lista Bien, de acuerdo Este es el típico junkie ese De esos junkies que están Esos niggas, ¿viste? Esos que juegan básquet Y bueno Carla Miles de veces Prefiero a Carla miles de veces Dice que había que entrenar No lo escuché Pero con él Hola, Tyler Tengo caramelos Agüita Ah, ¿por qué no? Hola, Tyler Tengo caramelos Había que entrenar, creo, ¿no? Bueno Esas Bueno Uy, rompe el teclado Uno Dos Jueganme que se está Hasta diez No, yo voy a morir Tres Yo voy a morir Yo voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Cuatro Cinco Seis Siete Dale Ocho Nueve Diez Con la última serie Ya estaré lista para la pelea Y no se cansa Yo sí me canso, ¿no? Y ella no A ver ¿Qué podemos hacer? Soga Agrega, saltar la soga Anul, trepa Trepa la soga A ver, vamos Vale, vale, vale Ah, vale Vale, ya he calentado Estoy lista para subir al cuadrilátero ¿Voy a pelear contra Tyler? Es una mujer Voy a Voy a Voy a descansar Ahí Había la radio Ahora la voy a activar A ver, seguro Me va a jalo Porque está Me casé yo, ¿eh? Ojo Che, ¿me dejas poner la radio? Si no te jode, ¿no? Eso es para ser abdominal, eso, güey Permiso Hola, guapetón Qué lindo que estirás Adiós Creo que ya podemos pelear Sí, creo que sí Vamos a pelear contra Tyler ¿Estás listo, Tyler? Eh, qué prisa tienes Deja que caliente un poco Y enseguida vengo Otro romperbol Ah, no Flexiona el brazo Este a mí No me No me sale Pero No me sale No me sale Uno No puedo hacer Dos Uno Estoy abajo Encima practico Y no Cuatro No puedo Cinco No, no me sale Seis Siete Ticho Ticho Ocho 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 Pregúntale a él Nueve Un saludo Diez Hoy estoy en muy buena forma Una serie más y subo al cuadrilátero Eh Seguí que había trabajado la pantalla, ¿viste? Esos, esos Ahí ¡Bah! Una trompada en toda la cara Yo voy a jugar con la mina Carla Uno Dos Dos Tres Tres Cuatro Cinco Seis Ahí pierdo la colinación Siete Dale Ocho Nueve Ay dale Dale Diez Uy Genial Estoy listo para la acción Uy Tres Está muy decaída Puedo sacarla Damas y caballeros Bienvenidos a Las Vegas Para presenciar la pelea De esta noche Entre Tyler El terrible Miles Y Carla La asesina Valenti Si Y quien no hace más Que darme la paliza Porque se supone Que actúo como un niño No Toma Niño Pua Bueno a ver Cero de diez Calculas Calculas Es yo A ver Creo que es como Animaciones como la de la otra La de la guitarra creo Uy Eh Cuatro Tengo la patada Toma Buena Toma No Esa es la fumeta, eh. ¡Ah! Me mareó. ¡Tua! ¡Han! ¡Uhh! ¿Cómo me la enganchó ahí, eh? En toda la cara me lo metió, eh. ¡Toma! No, vení que tengo una pata boradora. ¡Toma! ¡Lol! Lo tiré, lo hice. ¡Uf! ¡Toma! En la nariz. No te salgan al maricón. ¡No! No fue eso, eh. ¡Ya! Me encanta cómo le metió una piña y lo tiré pa'l piso. ¡Plantá! ¡Toma! ¡Toma! Esto yo es otro nivel, eh. Ahí es que onda. ¡Toma! ¡Toma! Bueno, bueno, bueno. Estamos a dos. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué patada me enganchó! Todo aire de ahí. Todavía no se canta victoria. Todavía no se canta victoria. Todavía no se canta victoria. ¡Tah! ¡Bella! ¡Vámonos, dale! ¡Te parto, eh! En realidad en Argentina sería otra vez, pero bueno. En todos los países del mundo, pero... Te parto en Argentina sería otra vez. ¿Quieres volver a intentarlo? ¡Oh! No, estoy agotada. Voy a darme una ducha y volver a trabajar. No te quitas de la cabeza el asesinato del restaurante. Me da la impresión de que falta una pieza del rompecabezas. Te estás devanando los sesos por nada. El tipo es un psicópata y se acabó. Tal vez. Quiero encontrarlo y asegurarme de que no vuelve a hacerlo. Lo atraparemos. Un tipo que deja tantas pistas en un homicidio en primer grado acabará metiendo la pata. Espero que sea así de sencillo, Tyler, de verdad. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Bien, señor. Lo vamos a dejar por acá. Y... bueno. Lo esperamos. Espero que les haya gustado el video de hoy. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Chao, chao.